La nueva ley de aborto que el Ministerio de Igualdad planea llevar este martes 17 de mayo al Consejo de Ministros para su aprobación en primera lectura incluye también un apartado para garantizar el derecho a la salud menstrual. Entre las medidas que contempla para ello está la regulación de un permiso de tres días a la mujer que demuestre mediante un certificado médico que padece reglas muy dolorosas e incapacitantes. Uno de los puntos más polémicos de esta nueva ley es el reconocimiento a la baja laboral bajo control médico que permita demostrar que existe un dolor incapacitante. Esto convertiría a España en el primer país europeo en dar bajas laborales o permitir bajas laborales por dolores de regla. Las cifras señalan que alrededor del 15% de las mujeres sufren un dolor incapacitante en algún momento de su menstruación. Creo que es más que apropiado que estas mujeres se reconozcan que tienen un problema y que se les facilite algún tipo de solución. Si tuviese que hacer alguna crítica yo, lo que critiquaría sería el poco alcance, la poca ambición de la medida. Está bien facilitar que no vayan a trabajar, pero habría que hacer un esfuerzo más importante de UNED, también diagnosticar qué les pasa, tratarlas de manera adecuada y poner la solución para que eso no se vuelva a pasar. Este debate político también está dando que hablar en la calle. Mis hijas trabajan y con mucho dolor se han tenido que ir a trabajar. He sido trabajadora, he tenido mi periodo como todo el mundo y allí no ha faltado nadie, a lo mejor un día, un día, pero dolores, te has tomado lo que sea, se te han pasado y punto. A mí me parece una barbaridad, tanta cosa importante que hay que hacer que se fijen en esas chorradas. Así como de primera, sin estar muy enterada a fondo del asunto, yo creo que realmente no es necesario, si es un problema de salud, el médico de medicina general debía dar la baja, no hace falta que sea específica. No veo muy normal que una señora, porque tenga el periodo, tenga que estar de baja, vamos. Muchas mujeres hemos pasado por ahí y hemos ido a trabajar. Fuentes del gobierno aseguran que las bajas serán asumidas desde el primer día por la seguridad social y no por la empresa y no se exigirá un mínimo cotizado como en otras incapacidades temporales comunes.